Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Dani Morales. Si Dios dice no, no insista. Hay cosas específicas en las que Dios claramente nos ordena no hacer. Por ejemplo, casarnos con una persona que niega la existencia de Dios, o que, aunque diga creer en Él, no obedece sus ordenanzas, pagar mal por mal, buscar agradar a las personas antes que a Dios, entre otras órdenes. A pesar de conocer qué es lo que Dios demanda de nosotros, aún así insistimos en hacer lo que Él dice no. La vida del profeta Balaam nos ilustra muy bien lo que es recibir la clara instrucción de Dios y, aún así, tercamente insistir. El relato tiene que ver con el rey de Moab, llamado Balak, que por temor a que el pueblo de Israel lo devastara, como lo hizo con los amorreos, mandó a llamar a Balaam para que maldijera al pueblo de Dios. El profeta consultó a Dios. La respuesta la hallamos en Números capítulo 22, a partir del versículo 12. Entonces Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. No conforme con esta respuesta y ante un nuevo pedido del rey, el profeta volvió a consultar a Dios para saber si maldecía o no a Israel. Dios ya le había dicho que no. Continúa la lectura en el versículo 21. A la mañana siguiente Balaam se levantó, encilló su burra y salió con los funcionarios moabitas. Pero Dios se enojó, porque Balaam iba con ellos. Así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del campo para impedirle el paso. Mientras Balaam y dos de sus sirvientes iban montados, la burra de Balaam vio al ángel del Señor de pie en el camino, con una espada desenvainada en su mano. La burra se apartó del camino y se desbocó hacia un campo, pero Balaam la golpeó y la obligó a regresar al camino. El profeta volvió a azotar a la burra para obligarla a seguir adelante. Era tanta la ira y la terquedad que ni cuenta se dio de que las burras no hablan, sino cual necio empezó a discutir con el animal. Por fortuna, Dios le abrió los ojos y se pudo dar cuenta que era un ángel del Señor quien le impedía su paso. Por fin reconoció su pecado. Hoy, ¿en qué insiste usted a sabiendas de que Dios le dijo no? En un negocio, en una relación ilícita, ¿es acaso un viaje? ¿Cambiar de trabajo? Si Dios le dijo no, por favor, no trate de forzar las cosas. Sea sensible a la voz de Dios, pero si no está seguro de qué es lo que Dios quiere, humíllese ante Él en oración, lea su palabra y obedezca lo que Dios le ordena. Hasta la próxima. ¡Gracias!